Ya comenzamos entonces, bueno ya estamos esperando ahí que aparezcan en pantalla La Caro, Nacho, el Pancho que están en Viña del Mar justamente para que podamos ir haciendo mancomunadamente Este está bueno ya, en donde usted se puede expresar libremente de lo que le parezca que puede ser un abuso O que tiene que cambiar, have to change, esto de decir esto tengo que cambiarlo o tengo que decirlo Para poder mejorarlo o que no se siga cometiendo algún tipo de abuso, ya estamos chicos Todavía los chicos no están, sí, se están conectando muy, yo creo que en un minutito más ya los vamos a tener Los vamos a... Es que por eso, es que me pegué porque ahí hay una piedra ahí en una... Oiga, y le parece que revisemos algún Whatsapp que nos haya llegado Sí, recordar también mi querido Karim que nos puedes escribir al más 569-6253-2873 Ahí nos puedes escribir a nuestro Whatsapp, hágalo ya, ahí están nuestros chicos Acá está Sí, ahí está, y también nos puedes llamar al 657-51778 en este Viernes Festivalero aquí en tu conexión matinal Viernes 17 de febrero, Festival de Villa del Mar a Portas de comenzar, 48 horas aproximadamente para que comience dos días Usted lo va a ver el primer día, me imagino que ahí viene instalado en su casa, con palomitas de maíz y todo lo demás Lo bueno es que es domingo, al otro día igual hay que levantarse temprano, pero yo igual va a estar muy bueno ese día domingo Oye, Iván, ¿cuánto crees aproximado que dure, por ejemplo, el show de Karol G que abre? Yo creo que ella va a estar una hora... pasadito la hora ¿Como una hora treinta? Menos Oiga, ayer me puse a buscar ahí todo lo que se refería a Karol G y a Paloma Mami justamente Me olvidé de enviarla a la producción y estar en otro computador, pero no importa, me lo aprendí un poco ¿Ya? Fíjese que Karol G tiene ya cuatro discos, digamos, solista de estudio completo, aparte de todas las colaboraciones que tiene ¿Pero sabe cuánto tiempo tiene cantando profesionalmente? ¿Cuánto tiempo? Once años La primera canción salió en 2012 La primera canción de Karol G salió en 2012 Sí, y fíjate todo lo que costó para que fuera súper famosa, porque ella explotó como el 2018 Sí Como el 2018 fueron varios años en que grababa tema y decía, oh, fue súper conocida, pero estaba a la sombra de alguien Oh, fue súper conocida, pero también colaborando con otro, claro No era Karol G como tal Ahora recién es, pero fíjese que lleva once años cantando, digamos, profesionalmente Y Karol G está de cumpleaños el 14 de febrero, acaba de cumplir 32 años, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín Karol G Karol G, sí, sí Bueno, y ¿sabes qué, Karim? Yo creo que este era el año preciso, perfecto para que invitaran y fuera la estrella del Festival de Bien del Mar Sé que Cristina Aguilera también lo es, pero yo creo que la artista con más fuerza es Karol G No sé si piensan lo mismo Creo que van a la, o sea, claro, Karol G es la cantante más de moda que traen, pero mucho más importante es Es Cristina Aguilera, nos vamos a poner a pelear Oiga, me llegó el primer WhatsApp a mi querido Karim y lo vamos a leer ahí Ya, vamos leyendo Léalo usted, pues, léalo usted Hola chicos, muy bueno su programa, está bueno ya que el hombre termine los incendios forestales Que no maten la flora y fauna de nuestro país, les saluda Norma Oliva desde Angol Oiga, sí, ah, esto está bueno ya, es súper importante, está bueno ya que dejemos de hacer incendios forestales Y que tengamos ideologías políticas y económicas metidas en el medio Porque se nos va a terminar acabando el planeta en serio Hay un montón de gente sufriendo, hay un montón de gente sin saber qué hacer al haber perdido la casa Sin embargo, fíjese que al mover varias piezas, esto puede cambiar La primera pieza que hay que mover es obviamente no ir a hacer el incendio No estar pasando esmeril, no hacer parrillada, no fumar y tirar la colilla para el bosque Nada de eso, obvio Pero la otra fórmula que también hay que hacer es mejorar los cortafuegos de bosque nativo Y no tener tanto monocultivo Y para eso tiene que cambiar también la ley No permitir que las forestales llenen de pinos y de estos árboles altamente inflamables Eso vamos a tener que desarrollarlo uno de estos días como tema Me parece que no está muy claro para la gente qué está pasando Pero bueno, oiga, le damos otro Vamos con el otro, Karim Mire, este está bueno ya que nos llegó otra vez Primero que nada, los felicito por su programa ¡Excelente! Está bueno ya que fiscalicen las atenciones en el servicio público Sobre todo cuando se trata de gente de tercera edad No porque sea un servicio gratuito Tenemos que aceptar los malos tratos en atenciones Es lamentable ver el trato indigno y la burocracia que existe con los adultos mayores Reitero mis felicitaciones Programas como este es que nos hace falta en estos tiempos Cero farándula Muchas gracias por los mensajitos Oye, pero quiero aclararle algo al público Los servicios públicos no son gratuitos, señor, señora Los pagamos nosotros con nuestros impuestos No sale del bolsillo del presidente o del ministro de alguien Sale del bolsillo de todos los chilenos Así que cuando quiere exigir algo en un servicio público No piense que se lo están dando gratis Se lo están dando porque usted ha aportado A través de alguna de las fórmulas en que uno tiene que pagar los impuestos en Chile Por si acaso Ya, mi querido Karim, vamos a conectar en la quinta región Y está Nachito, está Carito y está Panchito Vamos a ver Ahora sí, chicos Acá estamos, estamos justamente en el borde costero Porque estábamos escuchando atentamente el tabueno ya Oye, ¿cuál es su tabueno ya hoy día, Pancho? ¿Vos tuyo? Oye, espérate Antes del tabueno ya quiero mandarle un saludo a la voz en off de Chile Esa voz tan sensual que tenemos en TBR Que me encanta Un saludo a Ivancito ahí, tremendo valor de TBR ¿Y cuál es mi tabueno ya? ¿Cuál es su tabueno ya? A ver Uy, tabueno ya Ay, no sé A ver, espérate No, déjame pensar un poquito Ya, piénselo ¿Y suyo, Nachito? Oye, no, pero es algo personal En realidad, mío Oye, que están tímidos hoy día Esperemos que la gente no esté tan tímida hoy día Oye, no, yo debo decir Está bueno ya de mi pelo, horquilla Laudisa Marina Ojo, teníamos razón ayer La hablábamos ahora nosotras Con la carito Que la aguada costera Igual hace como que el pelo Para todos lados Así que la gala Ojo, tiene que estar un poco Ya tengo mi tabueno ya Vengo la aguada contigo A ver, ya, dele, dele Ya que estamos festivos Y Valero Está bueno ya que el Nacho No se crea el cuento con su pelo Y creo que se le ve increíble Oye, esos son tabuenos ya muy personales Pero también para recordarles Que pueden llamarnos Mandarnos su WhatsApp Al 652-759-778 Ustedes están recibiendo llamadas también En el estudio Pueden hacerlo a través del WhatsApp Pero nosotros hoy día Estamos de vacaciones Estamos en verano Marco festivalero Y vamos a hacer este Está bueno ya Desde la playa Borde costero Viña del Mar Vamos a preguntarle a la gente También cuál es su tabueno ya De qué están aburridos De qué es ya la situación Que tienen atragantada Y que no quieren O no podido También expresar Así que, a ver Oye, ya Oye, yo voy a decirme Está bueno ya Vinculado justamente A donde estamos Está bueno ya Que por supuesto Estamos en una ciudad Importante Una ciudad turística Y saben qué La verdad es que La encontramos un poquito sucia Tengo que decirlo Está bueno ya Que la gente No solo Desde el municipio También la responsabilidad De las personas En cuidar su espacio Porque siempre culpamos a otros Pero está bueno ya Que solo turistas Que solo extranjeros Así es Mira, si bien estamos En una zona de emprendedores Y vamos a conocerlos Después a cada uno de ellos También les vamos a preguntar Si está bueno ya Pues saber Qué es la situación Cuál es la que quieren poner Sobre una mesa Nachito ¿Usted por dónde empezaría? Oye, pero hay muchos lugares Por recorrer acá De los emprendedores Que de verdad Tienen cosas muy bonitas Así que lo invitamos Aquí a la Avenida Perú Que se acerque también A los emprendedores Que están también Desde muy tempranito Desde que llegamos A eso de las 7 y media Ya estaban ahí Instalándose desde ya Así que no Todo el éxito acá De verdad Oye, de las 7 y media La ciudad no ha recibido también Sí De las 7 y media, Karim Desde las 7 y media Tempranito Junto a nosotros Levantándose también A la quinta región ¿Y a qué hora abren ellos? Así que vamos a preguntar De inmediato Vamos a revisar Ellos están abriendo En este minuto Ahora se están instalando Ya están Pero más temprano Comenzaron ya Y tienen todos sus puestos Hay algunos Que están llegando todavía Los vamos a revisar Los vamos a conocer Pero mira Agrupación de Artesanos Y Emprendedores La Avenida Perú Viña del Mar Así que el llamado También es que vengan A visitarlos Y que puedan adquirir Son productos preciosos Mira, ahí tenemos También productos típicos De Viña del Mar Las Hay animalitos Ahí ustedes Lo están viendo en pantalla Pero ¿saben qué? Yo quiero saludarlas ¿Cómo está? Muy buen día Hacérquese Para que la podamos Escuchar con el micrófono ¿Cómo se llama? Isabel es mi nombre Señor Soy artesana Acá de la Avenida Perú Llevo muchos años Trabajando acá Y este es mi producto Madera hecha a mano Son preciosos Vamos a conocer más Los productos Pero ¿sabes, señor Isabel? Que nosotros tenemos Este espacio En este minuto En Canal TBR En el matinal De Canal TBR Que va para todo Chile Un espacio En donde nos desahogamos Y decimos Está bueno ya Que suceda Alguna situación Que ya nos tiene O atragantado Que ya no queremos Que pase más ¿Cuál sería su Está bueno ya Independiente a lo que sea? Bueno El está bueno ya Sería para mí Por ejemplo Los permisos nuestros Para que podamos trabajar Porque llevamos tantos años Nosotros somos netos artesanos Cuando vea el mantelito verde Todos somos de la misma agrupación Queremos trabajar tranquilos Porque nosotros no robamos No delinquimos Nada Lo otro que me tiene muy molesta Hoy en día Independientemente del festival Y todo La plaza cerrada No tenemos derecho a baño Los niños tampoco tienen derecho a jugar Si hay una plataforma ahí Donde hay un canal Y todo Perfecto ya Hagan todo lo que tengan que hacer Pero el espacio fue demasiado grande Le quitó todo el espacio a la gente Que viene Baja Y trabaja acá Y todo Es un espacio público No tenemos baño ahora Entonces es injusto Oye Qué importante Este está bueno Ya de hoy día Tenemos varios temas Que los vamos a ahondar Pero aquí vamos a saludar también A otra amiga También artesana Patricia Acérquese Patricia Bueno Yo me acerqué a la producción De Megavision Hablé con Karen Me dijo que iba a solucionar El tema del baño Pero hasta ahora Nada Nada Nosotros venimos a trabajar Y ocupamos el baño municipal No de ellos Y este baño municipal Quedó inserto Donde está todo cercado En este minuto Y va a ser toda la semana Toda la semana Ya Va a ser terrible Acá es un paseo Donde vienen familias completas Entonces Vienen niños Y todo Ya se perdió todo eso El espacio Está bien para ellos Pero podrían haber Más reducido Para cercados Tienen miedo Tienen miedo Que alguien se acerque Que le den pelea O critiquen Al matinal Yo creo que va por eso también Porque cierran tanto El espacio tan grande Oye Un tremendo Está bueno ya Que también lo vemos Por parte de la organización Del Festival de Viña Los baños Y todos Estamos fomentando Aquí el emprendimiento Y la verdad Que más allá De que esto sea un foco De que llegue más público Y más gente Que le den la posibilidad También a los emprendedores Y a quienes trabajan Nosotros estamos acostumbrados A estar acá Y ellos lo están Y ellos lo están invadiendo El espacio nosotros Oye Excelente Está bueno ya hoy día Chicas Infinitas gracias Y recomendarles Que vengan Me gustó esto muchísimo Quienes Quienes están aquí Con los pañitos verdes Son de la agrupación De artesanos Y emprendedores De Avenida Perú Viña del Mar ¿Dónde nos podemos encontrar Y horarios acá? Nosotros trabajamos Todos los días Llegamos a la mañana Tipo 8 o 9 Y hasta las 8 o 9 De la noche Y somos una agrupación Que tenemos personalidad jurídica Y estamos en estos momentos Gestionando el permiso De municipal Para poder trabajar tranquilo Y que nadie nos diga Absolutamente nada Emprendedores de Viña del Mar Avenida Perú Emprendedores de Viña del Mar Qué lindo Panchito Quería aclarar Y quería también Ahí comentar De acuerdo a lo que estaba Conversando acá Esta emprendedora Y claro Hay que diferenciar ¿Cierto? Me imagino que tú estás de acuerdo Lo estoy diciendo Que tiene que ver Con el tema De las personas Que están acá Porque acá también Existió algunos problemas Con el tema Del consumo de alcohol ¿Cierto? La venta Del consumo de alcohol Pero estamos hablando De otro tipo de productos Que son productos De artesanos ¿Cierto? Un producto Que además genuino Podríamos decir Y que por supuesto Que fomenta No solo el turismo Sino también Que visibiliza Tanto artistas Que tenemos acá En la región Es súper importante Nosotros como artesanos Siempre cuidamos Por eso nos identificamos La presentación Para todo Aquí viene de todo Y eso es lo que La autoridad Debería de fiscalizar Porque de repente Hay gente que viene A hacer daño acá Nos viene a hacer daño La publicidad no es buena Pero nosotros tratamos Nosotros nos cuidamos Pero la idea es que Todo sea artesanía Y sea todo lindo Porque la gente La gente es maravillada Cuando viene a ver Todo este tipo de cosas Así que Igual Es bueno Pero hay que tener El cuidado con la otra parte Oye Isabel ¿Y en qué proceso Están en este minuto En términos de los permisos Lo mencionaste recién Ustedes ¿Qué están esperando? Estamos esperando Ya presentamos Toda la documentación Estamos ya Ok con el permiso Estamos esperando Que nos llegue Físicamente la tarjeta Para poder Trabajar tranquilo Y eso significa Con esa tarjeta Ustedes dicen Van a poder trabajar tranquilos En este minuto No están tranquilos ¿Por qué? Estamos tranquilos Porque tenemos La autorización Pero queremos Físicamente la tarjeta Solamente eso Maravilloso Es tener la identificación Muchísimas gracias Isabel Y a Patricia También que nos comentó Respecto a esto Miren qué lindos los productos Cómo no visitarlo Y cómo no fomentar El emprendimiento Está súper interesante Está bueno ya Además por una cosa De contingencia Por lo que está pasando Hoy día con el tema De la gala Pero también da cuenta De que no podemos Meter a todos En el mismo saco Y lamentablemente Muchas veces Se estigmatiza A las personas Que están vendiendo Justamente los espacios públicos Y por lo demás Tenemos que fomentar Este tipo de comercio Es un comercio Que además es identitario Como podemos ver Ahí en el trabajo De Patricia De Isabel Y Patricia Ahí está con unas cosas Preciosas de crochet Que las vamos a mostrar También tan maravillosas Tan maravillosas Y la verdad Que fomentar Cada uno De los artículos Es importante Y también fomentar La opinión Que es lo que estamos viendo Y la realidad Muchas gracias Muchas gracias Isabel Conocer la realidad De lo que realmente sucede Con los artesanos Con la gente Con todo Frente no sé Pues podríamos Estamos pensando Que el festival Es un foco Que lleguen más personas Sin embargo También les está dificultando El trabajo a ellos Mira Claro Todo tiene un lado Bepo Si ese es el tema Porque yo te decía En la mañana Que es importante Por supuesto Que esté la gente Presente acá Pero tenemos Esta situación Que es bastante Complicada Que es algo tan básico Como es un baño Donde las personas Evidentemente Se han visto complicadas Así que esperamos Que la producción Pueda obviamente Ya solucionar Este tema A la brevedad ¿No? Un tema que les dijeron Que iban a solucionar Sin embargo Bueno Esperemos que durante la semana Ya no ocurra lo mismo Vamos a seguir preguntando Por el Tabueno Ya que es muy importante Hola ¿Cómo estás? Muy buen día Hola ¿Cómo estás? Buen día ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Porque chileno no es No, no Yo vengo de Perú Mi nombre es Wari Wari Nosotros en nuestro programa En este minuto Estamos en un espacio En el que decimos Tabueno ya De alguna situación Que nos moleste Es un momento de desahogo Y desde tu perspectiva ¿Cuál sería tú Tabueno ya? A ver Tabueno ya No sé Es que como No soy de acá Pero por lo mismo Algo que te afecta A ti también Como persona Mira Lo que me afecta Como persona Es por ejemplo Yo soy artesano Y hay muchos lugares Que no me dejan Exhibir mi artesanía ¿No? Y yo diría Que está bueno Que o sea Que el arte Deberían apreciarlo más Apreciar el arte De los verdaderos artesanos Porque todo lo que hago yo Es todo hecho a mano Eso Eso Wari ¿Hace cuánto tiempo Estás acá en Chile? Llevo un mes aquí en Chile ¿Cómo te han tratado los chiles? Bueno Bien 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 No Todo muy bien O sea El Tabueno ya Sería que apreciáramos más La artesanía ¿Podríamos mostrar un poco Los productos de Wari? Mira que lindo Todos estos Tú los haces a mano A mano Todo hecho a mano Con así Con piedras naturales ¿No? Que vienen de allá De Perú Así es Sí Sí Todo En alambre Maravilloso Muchas gracias Wari Por esto Hoy día Por tu Tabueno ya Importante también destacar Que apreciemos más La artesanía Y todos los productos Doctor Oye Panchito Bueno Hemos tenido hoy día También varios Tabuenos ya Relacionados con Apreciar Más Sí Oye Oye Está interesante Justamente Me imagino que también Están llegando Algunos Está bueno ya Al estudio también A través de nuestro Whatsapp Iván No sé si Te ha llegado algo Para que nos puedas leer Así es mi querido Panchito Caro ¿Me escuchan bien? Hola Te escuchamos muy bien Acá estamos Sí Perfecto Tenemos otro Ahora sí Otro mensaje Karim por favor A ver Este mensaje dice lo siguiente Dice Hola chicos Muy buenos días Soy Carla de Viña del Mar Y quiero decir Quiero decir Que está bueno ya Que los artistas Para el Festival de Viña No sean como los de antes Faltan artistas de renombre O algún ícono De la cultura musical Que haga que valga la pena ir Este año Para mi gusto Estuvo muy flojo En cuanto a calidad de artista Saludos Y muy buen matinal Así es Mi querido Karim Este es un Whatsapp Que nos llegó Almaseco 6962532873 Estamos conectados Directamente Desde la quinta región Ahí está Parte de nuestro equipo Viviendo lo que es la previa Hoy de la gala Y de lo que Viviríamos Viviríamos El Festival de Viña del Mar Con muchos artistas Para algunos ¿A qué se referirá Cuando dice Algún ícono De la cultura musical? Ícono Para ti ¿Quién es ícono De la cultura musical? Bueno De quienes vienen En esta oportunidad Sí es ícono Cristina Aguilera ¿Ya? Claro Pero ícono así Mundial Mundial Podría Madonna Es el ícono Más importante Si no sabes Quién también es ícono Latinoamericano Luis Miguel Luis Miguel Sí Luis Miguel es ícono Aunque me digan Es porque te gusta a ti Yuri también es un ícono De la música A ver ¿Quién más puede ser ícono? No se me ocurre En este minuto Ricky Martin También Shakira Shakira Es ícono Es ícono Es ícono Cher No se me ocurre Quién puede ser de Europa Quién podría ser Por ejemplo No sé Bueno Se murió Hubiese sido Rafael Aunque ya tenía muchos años Qué sé yo Gente que ha marcado Toda una época Que ha marcado Toda una Una generación De personas Disfrutando de la música Pero bueno En definitiva Miguel Bosé También usted dice Miguel Bosé Está cantando todavía Sí ¿Se acuerdan Que Miguel Bosé Estaba con un problema Vocal? Hablaba así Sí Y decían Que tenía Que tenía un nivel De estrés grande Que a él le tomaba El sector de las cuerdas vocales Pero bueno No sé Lamentable Esperemos que esté Muy bien Ojalá que esté bien Y vamos a preguntarle A Carito y a Panchito Qué opinan Qué ícono Faltó En este Festival de Viña 2023 Chicos Uy qué ícono Podría ser ¿Saben qué? Ya Lo voy a decir Luis Miguel Faltó Sí Faltó el Sol de México Podríamos haberlo visto Pero viene en gira parece Pues 2023 Bueno Tenemos el Sol de TBR Nos queda el Sol de TBR Al menos Algo Algo Bueno Lo cierto es que Independiente de quién Faltó No faltó Yo creo que Tenemos que vivir Esta fiesta Con todo Con todo el ánimo Oye queremos agradecer Por supuesto Toda la gente Que nos escribe A través del Tabueno Ya la gente que participó Acá también Carito Oye acá la verdad Es que muchísimos incentivos Todos querían participar En el Tabueno Ya porque la verdad Es que estamos todos Atragantados Y eso es a nivel nacional Hay que reconocerlo Oye hay que decir también Que ya salió el Solcito Ya nos pusimos lentes Si un poquito Vestir un poquito O no Después No, no Después Después Porque está haciendo ya calorcito Pero rico ahí con el mar Oye y bueno Con esto ya cerramos el Tabueno Ya agradecemos Por supuesto a la gente Que nos escribió La gente que participó acá Por supuesto Desde la Avenida Perú Ya sabe ¿No? Tabueno ya Este espacio Donde usted se expresa Libremente A lo largo de todo Chile Queremos saludar Justamente a la gente Que nos está viendo A través de la red de Movistar Que nos está viendo A través de Zapping TV También nos está viendo A través de canales regionales Y por supuesto A través de Mundo Ah nos llegó Llegó uno de último minuto Que yo quiero escuchar Porque lo pueden transmitir Con nosotros también Y con todo el público Porque la verdad Es que estamos en este espacio Queriendo compartir Qué es lo que ya No queremos más Que suceda ¿Está bueno ya? ¿Cuál podría ser? Está bueno ya Tiene que ver con Insisto Con el tema Del cuidado De nuestra ciudad Está bueno ya Que nos respetemos El lugar donde vivimos Y que siempre Le culpemos a otro Yo insisto Pero ya estamos Con un tabueno ya ¿No? A ver ¿Lo van a leer chicos? Lo voy a leer yo Pancho Mira Ahí estamos De que en distintos lugares De la región metropolitana Hayan tantos lugares Insalubres Para almorzar O comer Aparte de que la tensión Es nefasta Saludos de Macul Macul Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está bueno ya Que digamos Eso se fiscalice Digamos El tema De la salubridad Pero usted Usted es Quien decide Si entra O no comer Un lugar Si lo tratan mal No vaya más No vaya más Oye Ahí tenemos otro A ver Hola Buenos días Me encanta Su programa Está bueno ya Que la municipalidad De Puente Alto Ya cambie Su modalidad De reserva De horas Para renovar Licencias De conducir Solo los días Lunes A las 13 horas Llevo meses Intentando sacar Hora Imposible Fui a la Muni Y mandé correos Ninguna solución Atención Municipalidad De Puente Alto Cumplí años El 4 de febrero Por lo tanto Ya no puedo manejar Cumplí años El 4 de febrero Dice Por lo tanto Ya no puedo manejar Por temor A un parte Y ahora en marzo Necesito movilizarme Con mi hijo Saludos Eli Bueno El 4 de febrero Entiendo que cumplió años Con la licencia Que se le Venció Y no puede hacer El trámite Ahí en la municipalidad De Puente Alto Para que pongan Atención A este caso Perfecto Oye agradecemos Entonces Todos esos Whatsapp Que nos llegan Sin duda Está bueno ya Un espacio Que se está posicionando En TBR A través de Tu conexión Matinal Así que excelente Y agradecemos También la gente Que pudo participar Acá en el borde Costero De Viña del Mar